Muy buenas tardes a todos ustedes, sean ustedes bienvenidos a la licitación por invitación a cuando menos tres personas Número ICO 009-000-964-E-170-2018 Relativa a la obra de trabajo de conservación rutinaria anual 2019 109.9 kilómetros de la red básica y 61.3 kilómetros de la red secundaria del kilómetro 160 más 600 al kilómetro 186 más 200 del tramo Zapotlanejo-Guadalajara del kilómetro 168 más 30 al kilómetro 172 más 200 del tramo Libramiento a Puente Grande de la carretera San Luis Potosí-Guadalajara del kilómetro 4 más 200 al kilómetro 25 más 800 del tramo Entroque Periférico-Santa Rosa del kilómetro 0 más 300 al kilómetro 0 más 300 del tramo Ramal-Santa Rosa del kilómetro 0 más 300 al kilómetro 2 más 300 del tramo Ramal-Aeropuerto de la carretera Guadalajara-Chapala y del kilómetro 0 más 300 al kilómetro 51 más 300 del tramo Entroque-Tesistán límite de estados Jalisco-Zacatecas de la carretera Guadalajara-Tlaltenango-Zacatecas en el estado de Jalisco agradecemos la presencia del licenciado Fermín Cortés Gutiérrez por parte de la Cámara Mexicana de la Intensión de la Construcción que nos acompaña, gracias por acompañarnos al ingeniero Jesús Núñez Gutiérrez que nos acompaña por parte del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco muchas gracias, señor preside el acto su servidor, ingeniero Ernesto Rubio Ávalos subdirector de obras y encargado de la dirección general de este centro CT en compañía del ingeniero Ricardo Peregrina Noriega jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones del ingeniero Armando Ballesteros Merlo encargado del programa de conservación de carreteras del centro ST Jalisco y de los compañeros de la Residencia General de Conservación de Carreteras y del Departamento de Contratos y Estimaciones a continuación cedemos el uso de la palabra al ingeniero Ricardo Peregrina para que dé continuidad a este acto muchas gracias, siendo las 18 horas del 17 de enero de 2019 vamos a continuar con el acto de presentación y apertura de proposiciones pasando lista a las empresas que fueron invitadas a este concurso por favor a escuchar su nombre cuando está presente y entregar el sobre que contenga la propuesta técnica económica así como su documentación distinta y en su caso carta a poder Construcciones Covimex Gabriel Plasencia Incam Construcciones Roalde Construcciones Antes de proceder a arreglos sobres les pedimos que de ustedes nombre a un representante para que conjuntamente con la dependencia firmemos el catálogo de conceptos y la carta compromiso vamos a preparar Gabriel Plasencia López Gracias Gracias Gracias. Gracias. Comenzamos con la documentación de cita a la propuesta. Los licitantes presentan la siguiente documentación. Escrito de manifestación que el licitante es de nacionalidad mexicana. Manifestación en el contrato de los supuestos de los artículos 51 y 78. Manifestación en el contrato de los supuestos de los artículos 31 y 51. Manifiesto de integridad. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Relatoría de los instrumentos legales que ha facultado al representante. Copia de los instrumentos legales. Formato de declaración de integridad y contacto. Formato de manifiesto conflicto de intereses. Manifestación de conocer el sitio de los trabajos. Materiales de equipo de instalación permanente que no aplica. Descripción de su planeación integral. Organigrama y relación del personal profesional al servicio de licitante. Relación de contratos similares. Relación de contratos similares. Manifestación del uso contratado. Estados financieros o declaraciones fiscales. Relación de maquinaria y equipo de construcción. Documentos que acreditan el historial de cumplimiento de sus contratos. Relación de equipo y personal para control de calidad. Convenio de solicitación que no aplica. Relación de bancos y materiales. Carta de compromiso de su propuesta. Catálogo de conceptos. Forma E7. Análisis de precios unitarios. Estados de insumos que intervienen en la integración de su propuesta. Análisis del factor de salario. Análisis de costos horarios. Análisis de indirectos. Análisis de financiamiento. Utilidad propuesta. Relación de costos básicos de sus materiales. Programa de ejecución general de los trabajos. Programa de mano de obra. Programa de maquinaria. Programa de materiales. Programa de personal técnico administrativo y de servicios. Bases de la convocatoria. Incluye la minuta de la junta de aclaraciones. Relación de conceptos de trabajo. Especificaciones y trabajos por ejecutar. Modelo de contrato. Programa de transparencia. Lineamientos de la OSD. Escrito de la confidencialidad de su información. Un CD. Cargas masivas que no aplican. Protocolo de aclaración en materia de contrataciones de la Secretaría de la Función Pública. y Protocolo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Clasificación de su empresa. Son todos los documentos que presenta y se reciben para su revisión detallada. Las empresas hacen las siguientes propuestas para este concurso. por un importe considerando el IVA. Roal de Construcciones SADCB. Hace una propuesta por 13 millones 371 mil 676 pesos con 62 centavos. INCAM Construcciones SADCB incluido. Gabriel Paciencia López hace una propuesta por 11 millones 588 mil 855 pesos con 64 centavos. Covimex presenta una propuesta por 12 millones 499 mil 256 pesos con 41 centavos. Gracias. 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 Muy bien. Con la firma del acta vamos a producir el evento. Muchas gracias por su asistencia. Gracias. Gracias. Gracias.